Ace Key es un dispositivo que podrá ahorrar la ida al oftalmólogo. Esta es información de tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro. Le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. El dispositivo está definido como un refractómetro que mide el error de refracción de cada individuo. Gracias a esta medición, podemos encontrar problemas relacionados con la vista, ya sea de cerca, lejos o astigmatismo. Los resultados que mostrará la prueba realizada permitirán que puedas acudir a tu óptica más cercana, incluso a través de Internet, y pedir tus gafas sin necesidad de una consulta personalizada. El test incluye una prueba pendiente de patentar, denominada PDCheck, que calcula tu distancia pupilar en cuestión de segundos. Puede parecer un producto un tanto peligroso, por entrometerse en asuntos de personal altamente cualificado, pero la compañía Acequid ya demostró su anterior dispositivo, Personal Vision Tracker se llamaba, cómo era posible tener tu vista controlada con la simple ayuda de un pequeño dispositivo y tu teléfono móvil. En aquella ocasión, fueron más de 4.500 personas las que apostaron por esta tecnología, que fue nominada a la mejor innovación en el 6-2017. Aunque sigue sin parecerse un sustituto del personal que trabajaba en hospitales, consultas y ópticas, los responsables de la compañía tienen claro cómo vender su producto. La primera ventaja de la que hablan, sin falta de razón, es que el dispositivo es muy económico, alrededor de 100.000 pesos colombianos, con envío a partir de marzo de este año. ¡Gracias! ¡Gracias!